Bueno, acá estamos con Franco Roncandelli y Lorenzo Gallardo, finalistas del M15 La Barria. Bueno, comentennos un poquito cómo fue el partido. Hablo yo. Hablo yo, hablo yo. No, fue un partido parejo. La verdad que los otros chicos jugaban muy bien. Nosotros jugamos muy bien y... Y nada, hubo momentos duros del partido, pero por suerte lo pudimos sacar, así que nada, contentos. ¿La primera vez que juegan dobles juntos? La verdad. No sé, jugamos 4 o 5 veces La primera vez que jugamos Salimos campeones Y después jugamos una más Hicimos final Perdimos match point y ahora creo que está la tercera La tercera estamos jugando y estamos en la final Están en la final, así que bueno ¿Alguna expectativa para la final? Y la idea es ganarla Pero si se puede mejor Pero todavía están esperando rival Así que todavía no saben cómo bien ¿Ustedes eran los máximos favoritos? Así es Muchos éxitos para la final y suerte Muchas gracias